Vamos a escuchar precisamente a Ferretti, se le cuestionó hasta tres veces en la conferencia de prensa sobre este tema de que si había resultado en una rencilla con mansilla, valga la redundancia con el jugador chileno y por eso lo había dejado fuera del plantel para el partido en contra del Atlas, vamos a escuchar a Ricardo Ferretti. No entrenó, pues ahí estuvieron sus camarógrafos, la gente, los vieron entrenar jefe con... Debe de ser algo de cuidado porque el jugador mismo, pues se descarta, ¿no? O sea, dice, oye, ¿sabes qué? No estoy. No le busquen, ya me hincharon las pelotas, como dice, no las de Selena, ¿sabes qué? Un tema, un tema, la verdad, tan trivial y ustedes quieren buscar cosas, ustedes quieren nota y no hay nota aquí en este momento, no estén chingando, perdóname. No, no estén chingando, de veras, o sea, ahora sí es en serio, no estén buscando tres patas al pinche gato que no tiene. Ahora, quieren poner, pónganse lo que se les hincha un huevo, termine el asunto. Pues, lástima, esperen a Mancilla y le pregunten. Yo también le estoy preguntando. O sea, ya le dije, no hay nada.